Buenas tardes, yo soy Kiko Marku y quería daros las gracias a todos por estar aquí apoyando la música en directo. Música Aunque parecía muy cercano del verano no quedaba ni rastro Y yo intentaba alargar el final de algo terminado Ella intentaba soltar el miedo a dar el primer paso Quizábamos con cuidado las horas lentas No queríamos despertar a los aprendices de poeta La tarde no necesitaba otro poema Titulado Las hojas secas Música Cerramos las ventanas Nos quedamos en silencio Mirando las telarañas que colgaban del techo Pisábamos con cuidado las horas lentas No queríamos despertar a los aprendices de poeta La tarde no necesitaba La tarde no necesitaba Otro poema Titulado Las hojas secas Muchas gracias Muchas gracias y ya me despido con esta última canción Muchas gracias al Centro Cívico Matas y Ramis por organizar este sarao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!